Esto si es lo más difícil que voy a ver el día de hoy Ver retornar a toda esta gente que se fue con un sueño Pues, americano Que no pudieron cumplir Y tener que regresar pues De esta forma Con las manos en los bolsillos Con la cabeza abajo No saben ni como los van a recibir Muchos de ellos pues a lo mejor Hasta vendieron su casa Vendieron su transporte, su carro, su moto Sus cosas que ellos tenían en sus hogares Algunos pues sacaron préstamos Y hoy les toca regresar A su país A luchar A pensar que van a hacer Como van a salir adelante Es duro Es triste Pero bueno La vida tiene que seguir Y pues Dios les bendiga Bendiciones Desde la ciudad de Guatemala Desde la ciudad de Guatemala El día de hoy El día de hoy El día de hoy Y que la gente